este es el espacio para las orquestas, compositores y cantantes que le dieron origen a la salsa por eso es que digo yo con verdadera emoción si sabes bailar mi son no tienes que preguntar ritmo cubano ritmo cubano ritmo cubano los orígenes de la salsa que tal amigos bienvenidos a ritmo cubano los orígenes de la salsa en latina en estéreo, con la grabación de Iván Darío Arias, les habla Jairo Luis García, vamos a comenzar hablando algo referente a la tradición de la navidad en la isla de Cuba, la navidad en Cuba tiene una historia muy particular, esta se divide en tres periodos, cuyos puntos de giros están marcados en los años 1959 y 1998 o sea, antes de la revolución después de la visita de Juan Pablo II al país vamos a escuchar con Celia Cruz fiesta de navidad y a Carlos Argentino Torres interpretando mi navidad ritmo cubano fiesta de navidad fiesta de navidad fiesta de navidad que parrandota voy a agarrar fiesta de navidad 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 Ay, qué fiesta buena que se va a sonar Es esta fiesta de Navidad, Manuela Fiesta de Navidad Fiesta de Navidad Oye, prepárate, Manuela, y mate lechoncito Calienta la quesuela y búscate un traguito para tomar Fiesta de Navidad Fiesta de Navidad Oye, Manuela, pon la mesa que vienen los vecinos De esta para la cerveza y échala y el dormido para gozar Fiesta de Navidad 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 Ay, pero qué fiesta de Navidad Pero qué fiesta para gozar, ya tú lo ves Fiesta de Navidad Fiesta de Navidad Ritmo cubano Es mi Navidad Es cordialidad, que maravilla, así con la igualdad que nos reunimos La dicha de Navidad La dicha de mi hogar, la compartimos Es mi Navidad Es mi Navidad, mi noche alegre Con fábula cristiana Con fábula cristiana, de arbolitos, colgando multitud de farolitos, de amor multicolor, en nochebueva Fiesta de Navidad Es mi Navidad, mi noche alegre Con fábula cristiana, con fábula cristiana, de arbolitos, de amor multicolor, en nochebueva En cuanto a las tradiciones culinarias que caracterizan la Navidad cubana Estas responden además de a una cultura heredada desde la época de la conquista A las condiciones propias del país Y fueron los propios colonizadores españoles quienes introdujeron la cría del cerdo en Cuba Por lo que el tradicional pavo en la cena de Nochebuena Ha sido sustituido desde hace muchos años En la mayoría de los casos por el cerdo u otras carnes Vamos a escuchar a comer lechón con Emilio Duomi Y vamos para el campo con Carlos Argentino Torres Ritmo cubano Ven para acá Ven para acá Ven que está puesta la mesa Con guinea y con lechón Solo faltan unas cidras y unas botellas de ron Ven paca, que este está bueno, ven paca Ya tenemos adornado el árbol de Navidad Para dar al invitado sorpresa y felicidad Ven paca, que este está bueno, ven paca 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 Ven que está puesta la mesa con guinea y con lechón Solo faltan unas cidras y unas botellas de ron Ven paca, que este está bueno, ven paca Ven que te espero, ven paca Con lechoncito, ven paca Con guinea y to, ven paca Ven paca, que este está bueno, ven paca Ven paca, que este está bueno, ven paca Con rabanitos, ven paca Con su taquito, ven paca Con romeritos, ven paca Y frijolitos, ven paca Ritmo cubano Vámonos para el campo, mi compay Pero enseguidita vámonos Que esta es navidad, si es verdad Que no me la voy a perder yo Cule lola y lele lola y lele lola y lele lola Y en toditos los hogares ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días Vaya ensillándola llevo a mi compay Que no vamos ya Prepárese la parranda que se acerca la navidad Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos Que esta Navidad, si es verdad, que no me la voy a perder yo Ule lo lai, le lo lai, le lo lai Empújese el primer trago, mi compay, póngase sabroso Que este año las Navidades, si es verdad, que yo me las gozo Donde quiera que me inviten, ahí estoy como un presentao Bebiendo ron de cachete y velando el lecho lazo ¡Póngase sabroso! Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos Que esta Navidad, si es verdad, que no me la voy a perder yo Ule lo lai, le lo lai, le lo lai Yo quiero pasar la fiesta, mi compay, en mi terruñito Subiendo y bajando cuesta, pero bien, y bien borrachito Quiero bailar más que un trompo y gozar con mis amistades Porque no hay cosa más linda, mi compay, que las Navidades Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos Que esta Navidad, si es verdad, que no me la voy a perder yo Por eso es que digo yo, con verdadera emoción En estos lugares donde se sacrifica el animal Y se siguen todos los pasos para su correcta preparación El día entero es de fiesta Los vecinos, amistades o familiares se reúnen Ponen música, bailan, juegan, toman ron, juegan dominó Y se cuentan sobre sus vidas y todas sus cosas En las grandes urbes también se trata de seguir esta tradición A la medida del espacio que se disponga Los dulces son otro sello de la mesa navideña cubana Turrones de diferentes procedencias Desde los adquiridos en los centros comerciales de Yema, Alicante, Gijona, Frutas y otros Hasta los de producción casera como el dulce de coco, los cascos de guayaba, el boniatillo y la calabacita china Aquí escucharemos a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, interpretando Nochebuena Y con Félix Chapotín y Miguelito Cuní, Alegría Navideña Ritmo Cubano Esta noche es noche buena Que se entierra el ciruelo Que esta noche es la más buena Vamos a comer lechón Vamos a comer lechón Vamos a comer lechón Vamos a gozar hasta mañana Esta noche tiró la casa por la ventana Aunque me quede lechón Esta noche es noche buena Esta noche es noche buena Que se entierra el ciruelo Esta noche es la más buena Vamos a comer lechón Vamos a comer lechón Vamos a comer lechón A comer lechón Avellanas y turrón A comer lechón Vamos, vamos a bejucal A comer lechón Dame mi cacho el lechón A comer lechón En un tremendo rumbón Va a comer lechón Va a comer lechón Desentierra el ciruelón Va a comer lechón Dame mi cacho el lechón Va a comer lechón Vamos pa' bejucar Va a comer lechón Avellanas y turrón Va a comer lechón Amigos y simpatizadores de Norte y Suramérica Les habla Celia Cruz Para enviarles un saludo afectuoso En estas navidades Ritmo Cubano Al fin Ya se acerca navidad Se siente la suave brisa Llegar Llegar Vivir Alegría de vivir Es un algo Que a todos Nos da Al fin Al fin Ya se acerca navidad Los sueños Las esperanzas Las esperanzas Todo será Vialidad Al Señor Pidamos bendición Y que nos llen De felicidad Al fin Ya se acerca navidad Ya se acerca navidad De felicidad Y los más tradicionales Los que si no pueden faltar Son los famosos Buñuelos Confesionados A partir de una base Hecha de viandas Y harina Fritos Y servidos En almíbar O acompañados Por algunos De los otros Postres caseros Antes mencionados En fin Que aunque las versiones Sean diferentes Según el estilo De quien la ejecute El motivo de inspiración Siempre sigue siendo Toda esa emoción Que se cuela Muy dentro Del ser humano La víspera Del cumpleaños Del nacimiento Del niño Jesús Escucharemos con José Fajardo Y sus estrellas Navidad con amor Y con Celia Cruz Cha 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 En la navidad Ritmo cubano Navidad Navidad Ha llegado Navidad Tintai Tintón Ya tenemos felicidad Dintán Dintán Dintón Dintón Ha llegado La navidad Deseamos felicidades En estas pascuas Y navidad Un feliz año nuevo Lleno de prosperidad Dintán Ha llegado Ha llegado La navidad Todo el mundo Contento está Abracémonos Como hermanos En este día De amor y paz Dintán 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 Ya tenemos felicidad Dintán 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 Dintón Ha llegado Feliz año nuevo Dintán Dintán Todo el mundo contento está, abracémonos como hermanos en este día de amor y paz. Din dan, din don, ya tenemos felicidad, din dan, din don, ha llegado la Navidad. Din dan, din don, ya tenemos felicidad, din dan, din don, ha llegado la Navidad. Din dan, din don, ya tenemos felicidad, din dan, din don, ha llegado la Navidad. Din dan, din dan, din dan, din dan . Ritmo cubano Llegó la Navidad, se escucha el pintinear de las alegres campanitas que dulces al sonar nos hacen revivir recuerdos de lejan hogar En el aire hay fiesta de campanas todo es música y ensoñación Por lo que las escuchan canciones que resuenan en el corazón Llegó la Navidad, se escucha el pintinear de las alegres campanitas que dulces al sonar nos hacen revivir recuerdos de lejan hogar Tilín, 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 tilán ya llegó la nueva Navidad Felicidades para ti en esta Navidad Felicidades para ti en esta Navidad te doy el ritmo de alegre ya llegó la nueva Navidad Felicidades para ti en esta Navidad te doy el ritmo de alegre Chachacha Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! El 7 de diciembre comienzan los ritos y actos para dar la bienvenida a la Navidad por toda Colombia. En la víspera de la Inmaculada Concepción de María, los colombianos celebran su Noche de las Velitas, en las que las familias se reúnen en las puertas de sus casas para encender muchas velitas que serán las que iluminen el camino a la Virgen María para que entre en ellas y las bendiga. Esa noche los fuegos artificiales llenan de color los cielos de toda Colombia. Aquí escucharemos con Willy y Caíto, tú y yo en Navidad. Ritmo cubano. ¡Gracias! Por la felicidad que me ha brindado, al fin mi soledad se desvanece, pues hoy hacia mi vida tú has llegado. Tú y yo en Navidad, ¿es esto realidad o fantasía? Cada día lo pensé, en la noche soñé con alegría, que estuviera junto a mí, porque la Pascua sin ti era tristeza. Y haya vuelto en Navidad, trayendo felicidad, mi dicha empieza, mi aguinaldo, mi canción, milagro de mi oración, tú y yo en Navidad. A Dios tiene que darme yo las gracias, por la felicidad que me ha brindado, Al fin mi soledad se desvanece, de eso ya sea mi vida tú has llegado Tú y yo en Navidad, ¿qué es esto realidad o fantasía? Cada día lo pensé, en las noches soñé con alegría Que estuviera junto a mí, porque era pascua sin ti Era tristeza, y hoy ha vuelto en Navidad, trayendo felicidad Mi dicha empieza, me ha guinado mi canción Milagro de mi oración, tú y yo en Navidad Por eso es que digo yo, con verdadera emoción Nueve días antes de la Navidad, los colombianos comienzan a celebrar la novena de Aguinaldos Durante estos nueve días, las familias se reúnen alrededor de sus pesebres Para cantar villancicos y esperar el día en el que nacerá el niño Dios Así lo esperan con alegría y amor Toda la familia, junta, está cantando y comiendo los mejores platos de la gastronomía colombiana Y la noche del 24 de diciembre, el último día de la novena Tras terminar sus rezos, las familias felices comen, cantan y brindan por el nacimiento de Jesús Platos elaborados y dulces típicos son los protagonistas de la Navidad en Colombia A la medianoche, el niño Dios trae sus regalos a aquellos que han sido buenos durante todo el año Algunos los reciben despiertos y otros al día siguiente al levantarse Escucharemos Concelio González interpretando Rumba en Navidad Con Celia Cruz, Jingle Bell y el conjunto Matamoros interpreta Nochebuena Ritmo Cubano China, 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 Indonesia, China, 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 China Felicidades Mira ya tú ves Llegaron las navidades Y les deseamos Mil felicidades Esta es la sonora Que trae alegría Y felicidades Con sus melodías Mira ya tú ves Llegaron las navidades Y les deseamos Mil felicidades Mira ya tú ves Llegaron las navidades Y les deseamos Mil felicidades Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En diciembre soy feliz y los otros meses más he dejado mis tristezas, que alegres la Navidad. Soy feliz, soy feliz en la Navidad. Soy feliz, soy feliz en la Navidad. Alegría quiero ver en la Navidad. Ay, se acabaron ya mis penas porque viene Navidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que jingle bell, jingle bell, jingle on the way. Soy feliz en la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que soy feliz, soy feliz en la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que soy feliz, soy feliz, que alegres la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad. Soy feliz en la Navidad. Voy al campo a la finca de mi mamá, a pasar noche buena, a comer lechón. Y hace tiempo no gozo con Don Ramón, cuando toca la conga de madrugar. Donde va Caridad, donde va Ramón, van a casa de mamá a comer lechón. Donde va Caridad, donde va Caridad, donde va Ramón, van a casa de mamá a comer lechón. Voy a casa de mamá a comer lechón, ensaladas, turrones, qué bueno será. Cuando baile la gente, la rumba y el son, arrollando la conga por la madrugar. Donde va Caridad, donde va Ramón, van a casa de mamá a comer lechón. Donde va Caridad, donde va Ramón, van a casa de mamá a comer lechón. ¡Adiós! 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 Donde va Caridad, donde va Ramón, van a casa de mamá a comer lechón. Donde va Caridad, donde va Ramón, van a casa de mamá a comer lechón. Donde va Caridad, donde va Ramón, van a casa de mamá a comer lechón. Donde va Caridad, donde va Ramón, van a casa de mamá a comer lechón. El 25 de diciembre, día de Navidad, es el día de disfrutar de los regalos y de la gran felicidad que une a todas las familias en estos días. Siguen las comidas, reuniones, cantos y bailes y una inmensa alegría que caracteriza a la Navidad en Colombia. Escucharemos a Coco Baloy interpretando Cuando llegue la Nochebuena y con Rolando la serie Cantares de Navidad. Ritmo cubano. La nochebuena, cuando llegará, la nochebuena, cuando llegará. Se acercan las Navidades y yo no tengo un centavo, con qué compraré surtido, con qué compraré mi pavo. La nochebuena, cuando llegará, la nochebuena, cuando llegará. La nochebuena, cuando llegará, la nochebuena, cuando llegará. Luego darme esa jantura y rellenarme con ron y bailar con los ahijados, las notas del rico son. La nochebuena, cuando llegará, la nochebuena, cuando llegará. Darme ese humo bien bueno, con mi mujercita al lado, para yo estar bien seguro, que nochebuena es gozado. La nochebuena, cuando llegará, la nochebuena, cuando llegará. Viva, viva la alegría, mueran, que mueran las penas. Viva Navidad, caramba, que viva la nochebuena. La nochebuena, cuando llegará, la nochebuena, cuando llegará. Viva, venga un chivo con lechón. Nochebuena, para vacilar. Un babito asado. La nochebuena, cuando llegará, la nochebuena, cuando llegará. Beban los viejos, caramba, beban los niños también. Brindar una vez al año, todos debemos aprender. La nochebuena, cuando llegará, la nochebuena, cuando llegará. El que no tenga pa' whisky, que beba cualquier romito. Que después se te prendió, el rumbo será igualito. La nochebuena, cuando llegará, la nochebuena, cuando llegará. La nochebuena, cuando llegará. La nochebuena, cuando llegará, la nochebuena, cuando llegará. Ritmo cubano. Navidad que vuelve, la visión del año, unos van a ver, otros van llorando. Navidad que vuelve, la visión del año, unos van a ver, otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades, siempre son alegres. Hay otros muy pobres, que no tienen nada, solo que prefieren, que nunca llegará. Navidad que vuelve, la visión del año, unos van a ver, otros van llorando. Navidad que vuelve, la visión del año, unos van a ver, otros van llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades, siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda, en noche de reyes, todo el mundo canta. Navidad que vuelve, la visión del año, unos van a ver, otros van llorando. Navidad que vuelve, la visión del año, unos van a ver, otros van llorando. Navidad que vuelve, la visión del año, unos van a ver, otros van llorando. Navidad que vuelve, la visión del año, unos van a ver, otros van llorando. Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' l'oliva, un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete, de un pinto rosal, un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Dime que me quiere, dime que me quiere, que me adora más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. El 31 de diciembre terminan las celebraciones navideñas para todos los colombianos. Esa noche se vuelven a reunir familiares y amigos para dar gracias por todos los bienes obtenidos durante el año que se marcha. Las uvas y el champán son elementos que no pueden faltar ese día en la mesa de ningún colombiano. Y especialmente la buena música hasta el amanecer, para entrar en el año cargado de alegrías y buenas vibraciones. Colombia, durante la Navidad, adorna sus calles lo más hermoso posible y el árbol de Navidad y el pesebre. Son los protagonistas de todos los hogares, el champán, las uvas y los fuegos artificiales. Un país en el que nos falta un detalle durante su celebración de la Navidad. Esta fue una producción del ensamble creativo de la Tienda Estéreo. Grabación, Iván Darío Arias. Quien les habla, Jairo Luis García. Vamos a despedir el programa de hoy con Daniel Santos interpretando Si no me dan de beber, lloro. Y con Celio González, un tema que siempre estará vigente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Recuerdos de Navidad. Recordemos siempre respetar el espíritu religioso durante las fiestas de la Navidad. Una época hermosa para conocer Colombia y sus costumbres. Una feliz Navidad para todos. Que la pasen bien y será hasta el año próximo. Ritmo Cubano. Ritmo Cubano. Puerta, dueña de la casa, ahumbrame la puerta O sigo cantando hasta que apanezcan O sigo cantando hasta que apanezcan Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber Bríndeme un palito que quiero entonar Bríndeme un palito que quiero entonar Que la noche corta y tenemos que andar Que la noche corta y tenemos que andar Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber, lloro Si no me dan de beber Esta es la parranda de los jibaritos Esta es la parranda de los jibaritos dueña de la casa brindeme un traquito, dueña de la casa brindeme un traquito. Si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber, lloro, si no me dan de beber. Ten que ser, compadre, venimos toditos, ten que ser, compadre, venimos toditos, Donde nos comimos un buen lechoncito Donde nos comimos un buen lechoncito Si no me dan de beber 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 Llegan a llorar Llora conmigo compadre Llora conmigo Ritmo cubano Otra navidad Otro año más De recordación Estaré muy triste Para mí no habrá Fiestas ni alegría Y en el año nuevo Mi alma solitaria Y mi corazón Llorarán la ausencia De la santa y buena Noviecita mía Que dolor más grande Yo sentí aquel día Primero de enero Cuando todo el pueblo Contento y feliz Reía y gozaba Mi novia me dijo Amor de mi vida Siento que me muero Y expiró en mis brazos Aquella mujer Que tanto adoraba La estreché en mi pecho Lloré amargamente Su sentida ausencia Desde aquel instante Me quedé tan solo Con mi sufrimiento Por eso en los días De las navidades Para mí no hay fiestas Porque tengo el alma Llena de recuerdos Y de sufrimientos Y de sufrimientos La estreché en mi pecho Llore amargamente Su sentida ausencia Su sentida ausencia Desde aquel instante Me quedé tan solo Con mi sufrimiento Por eso en los días Por eso en los días De las navidades Dieron origen a la salsa Por eso en que digo yo Con verdadera emoción Si sabes bailar mi son No tienes que preguntar Ritmo cubano Ritmo cubano Ritmo cubano Los orígenes de la salsa Ritmo cubano 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 Gracias por ver el video